He perdido la esperanza de que vuelvas He perdido lo que tuve y mucho más Estoy perdiendo las razones que me quedan De creer que aún no te fuiste sin hablar Solo el tiempo sanará lo nuestro Que has dejado terminar Si fuiste tu la culpable de este amor perdido No vengas a reclamarme lo que no has querido Si fuiste tu quien no quiso volver a encontrarme Ahórrate lo que sientes Ya estoy en otra pared Era distinto cuando estábamos unidos Y decidiste esconderte en vez de amar Tiraste todo lo que habíamos tenido Dejaste solo lo que nos hacía amar Solo el tiempo sanará lo nuestro Que has dejado terminar Si fuiste tu la culpable de este amor perdido No vengas a reclamarme lo que no has querido Si fuiste tu quien no quiso volver a encontrarme Ahórrate lo que sientes Ahórrate lo que sientes Si estoy en otra pared Si fuiste tu la culpable de este amor perdido No vengas a reclamarme lo que no has querido Si fuiste tu quien no quiso volver a encontrarme Ahórrate lo que sientes Ahórrate lo que sientes Ahórrate lo que sientes Si fuiste tu la culpable de este amor perdido No vengas a reclamarme lo que no has querido Si fuiste tu quien no quiso volver a encontrarme Ahórrate lo que sientes Si fuiste tu la culpable de este amor perdido Ya estoy en otra pared Ya estoy en otra pared Gracias por ver el video.